Certificaron al sector de sanidad del Cerezo por su excelente desempeño en el ámbito sanitario. El certificado nos dio el servicio de programa contra la tuberculosis, dependiendo de la séptima región. Fue un reconocimiento al trabajo que se viene realizando, especialmente en la búsqueda activa y el control de los pacientes con tuberculosis que tenemos en el Cerezo. ¿Hay muchos pacientes con esta patología, doctor? Sí, en este momento contamos con 35 pacientes con tuberculosis activa en tratamiento en fase 1 y fase 2 y 3 pacientes con VIH positivo. ¿Qué es la tuberculosis, doctor? Para que la gente pueda comprender también, ¿qué serían las patologías? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad emergente que se llama, O sea, se le está de nuevo, se está viendo muchos casos, especialmente en la población vulnerable, especialmente en personas mayores y en personas hacinadas. Se está tratando de erradicar de nuevo una enfermedad por el micobacterio tuberculoso, que es, o sea, una vez que se trata ya deja de contagiar. Al momento de que una persona comienza con el tratamiento ya corta, pero generalmente el diagnóstico lo estamos haciendo un poco tarde, entonces ahí es lo que ya se complica un poco. ¿Por qué o por qué? Y generalmente las personas tienen los síntomas, no consultan, entonces eso se va alargando. Entonces cuando ya nosotros llegamos al paciente y hacemos las pruebas, ya está tomado el pulmón o ya hay signos radiográficos, en la radiografía de tora generalmente que se hace, entonces ya es un poco más complicado controlar. Pero una vez que se hace el tratamiento, generalmente a los seis meses o un año con los controles se corta y después se hace un seguimiento anual de los pacientes que dieron positivo. Doctor, ¿esta enfermedad ingresa de afuera, digamos, o algunos se encontrarán ya en el interior del peruano? No, ya está en la comunidad, no solo en la penitenciaría, sino en nuestro ambiente mismo acá en la ciudad. En cualquier persona que tenga riesgo, sea de hacinamiento, edad o inmunosupresión, puede adquirir esta enfermedad. Doctor, ¿y estos pacientes están aislados, digamos, en un pabellón diferenciado, todos juntos? No, no, no. Así como te dije, una vez que la persona ya comienza el tratamiento, deja de contagiar, entonces no hace falta aislarlo. ¿Y en el caso del VIH también, cómo? Las personas con VIH también, se le hacen sus controles y generalmente ahora las personas que tienen buen tratamiento no desarrollan la enfermedad, son VIH positivo, pero sin enfermedad. Y falencia siempre hay, nunca se llega a contar para cubrir todas las necesidades, pero con el apoyo de la administración del profesor Carlos Silva y también los compañeros. Nosotros contamos con el neumólogo, el doctor Silvio Rodríguez, también el doctor Héctor Aguilera, que es cirujano de trauma, y yo, donde formamos tres médicos dentro de la sanidad. Y después contamos con cinco licenciados en enfermería, que también nos ayudan a llevar toda esta parte, que es la sanidad del cerezo. Las guardias, lo que especialmente se realizan con la enfermería, 24 horas. La cantidad es suficiente, entonces, es una importante cantidad, ¿no? Y nos llegamos a cubrir las 24 horas de guardia, pero tratamos de estirarnos como se puede, dentro de las posibilidades. Bueno, doctor, me decía, ¿cuál era el certificado que recibieron ustedes? El certificado es por parte del programa Tuberculosis, por el control y sedimiento y llegar a las metas sanitarias del año pasado. ¿Qué hicieron esas metas? ¿Asistir a todos? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una población más o menos de 1.600 reclusos. Entonces, la búsqueda activa en los pabellones, realizar las pruebas, eso es lo que se controla, especialmente por distrito, y también a nosotros nos controla más por el hacinamiento que hay. Entonces, eso es lo que se controla, o sea, nos controla a nosotros. Actualmente en el sector de sanidad se brinda asistencia a 35 pacientes con tuberculosis y 3 con VIH.